¿Quién dice que no se puede? Aquí está Giovanni. Giovanni saca su diario de vivir vendiendo golosinas. No hay nada que se lo pueda impedir. Yo creo que las personas especiales no existen. Todo está en la cabeza de uno. ¿Verdad Giovanni? Sí. Él es Giovanni y él es originario de San Isidro Gallinero. Y está aquí. Mira. Haciendo billetes. A mí me encanta este tipo de gente porque esta gente no se amilana para nada. Me sorprende las personas que tienen esa capacidad de caminar, de tener todas sus facultades, sus manos, sus pies. Y dicen que no hay trabajo. Giovanni, ¿qué opinas? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Sí hay. ¿Sí se puede trabajar entonces? Sí, se puede. Ahí está. Ahí está Giovanni. Tiene lesiones en la mano y en el pie que le impide realizar la vida de una forma, entre comillas, normal. Pero eso no es ningún impedimento. ¿Es un impedimento? No. ¿Para nada? No. Hoy lo voy a dejar porque está contando su billete. Nos vemos Giovanni. Cuídate mucho. Igualmente. Bye, bye.